Los agentes de Mulberry tienen una nueva misión Nuestra misión será inventar una canción muy oficial Eso es correcto, Agente Pinky ¡Uno, dos, tres! Los miembros del Mulberry siempre sabrán Que si, amigo, tienes, nunca sorprestás ¡Ajante Pinky al rescate! Lunes a viernes, 4 de la tarde, en Discovery Kids ¡Ajante Pinky al rescate!